Siempre en temas de violencia, el observatorio de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras y la Organización Mujeres de las Naciones Unidas han dado a conocer hoy un informe que revela un incremento en la violencia contra las mujeres, los niños y las niñas en el país incluso hasta llegar al asesinato. De acuerdo a Rosibel Gómez, quien es la coordinadora en Honduras de la Organización Naciones Unidas Mujeres indicó que la violencia contra las mujeres en Honduras es invisibilizada en medio de la vorágine de violencia que vive el país y ha calificado la situación de Honduras preocupante e intolerable. Según este informe, la muerte violenta de mujeres ha aumentado un 192% en 8 años pasando de 175 homicidios en 2005 a 575 en 2011 de los cuales presentan características de femicidios el 73%. El 99% de las muertes suceden en zonas urbanas y el 73% tiene lugar en la vía pública. El 83% se debe al uso de armas de fuego y el 51% corresponde con la franja de edad que va desde los 20 a los 34 años de edad. La ciudad de Taducigalpa es el lugar donde más hechos violentos se registran en contra de la mujer. Según este informe, de acuerdo a Cristian Munduata, representante de la UNICEF en Honduras señaló que la información recolectada servirá para advertir de la gravedad de las violaciones de los derechos humanos. Según este informe, en el país en 2012, o sea, el año anterior, han muerto asesinadas 737 niñas y niños frente a los 559 del 2011. Para Munduata, esto nos demuestra que la violencia afecta a este tipo de población mucho más que a otras y que está íntimamente relacionado con la falta de educación, la falta de oportunidades en el país porque solo 6 de cada 10 jóvenes estudian y la temprana inserción de los jóvenes en el mercado de trabajo les excluye de la educación y los expone a la violencia. De acuerdo a la opinión del designado presidencial, Samuel Reyes, dijo que estamos en una situación bastante complicada, pero cada día luchamos contra la violencia a través de la depuración policial y las reformas institucionales. También Regina Fonseca, del Centro de Mujeres, ha participado en este conversatorio y afirmó que la construcción de la ciudadanía está inhibida en Honduras y que las políticas de seguridad del país no han dado los resultados esperados y que los hombres armados que se ven por todas partes no nos dan seguridad y el Estado tiene responsabilidad en imponer un clima de terror y represión. En Honduras esta misma semana estará viajando a presentar un informe periódico universal de inicios del año donde se revisará las 129 recomendaciones que se realizaron en noviembre de 2011 el ECU, el famoso examen periódico universal donde Honduras salió reprobado en materia de derechos humanos por la situación de la violencia, la impunidad y el respeto a la libertad de expresión y de prensa, la inseguridad del libre ejercicio del periodismo entre otros temas. Honduras llevará pues como algunas de las reformas que se han realizado la creación del Instituto del Ministerio de los Derechos Humanos que para algunos es como para lavarle la cara a la situación de violencia que se vive en el país porque ya existe además un Comisionado Nacional de los Derechos Humanos y existe una Fiscalía de los Derechos Humanos y consideran que ha sido innecesaria la creación de este ministerio, pero también se ha tipificado como delito el feminicidio que no existía en la legislación y aunque las mujeres cuestionan los pocos resultados en materia de impunidad en asesinato de mujeres que alcanza el 97% pero ven positivo que ya esté tipificado como delito el feminicidio. En otro tema...